El mundo se está volviendo loco y vamos a compartir con usted el porqué. El fundador de la OMS, Brock Chris Orm, la estrella de la salud global, fue un destacado psiquiatra canadiense llamado Brock Chris Orm. En 1948, por Chris Orm fundó el organismo llamado OMS, la Organización Mundial de la Salud, OMS, con el objetivo de promover la salud mental y física en todo el mundo. Una empresa noble que conllevaba una gran responsabilidad y poder y requería un líder con una visión excepcional de la naturaleza de la enfermedad y la salud. Desafortunadamente, bajo su propia visión enfermiza de la naturaleza del hombre y la sociedad, Chris Orm ciertamente no era el hombre adecuado para el trabajo, para este trabajo. En la mente de Chris Orm, las principales causas de la guerra y la enfermedad mental no se encuentran en el imperialismo o la injusticia económica, sino en la creencia de la sociedad en el bien y en el mal. En 1946, Chris Orm defendió el objetivo de la buena psicoterapia y la buena educación diciendo la reinterpretación y eventual erradicación del concepto del bien y del mal, que ha sido la base de la formación de los niños, la sustitución de la inteligencia y la racionalidad para pensar por fe en ciertas para los ancianos. Estos son los objetivos que prácticamente toda psicoterapia efectiva no era sólo el concepto del bien y del mal o la fe en la certeza de los antiguos, lo que había que erradicar, sino también la religión monoteísta, la familia, el patriotismo. Hablando ocho años después, Chris Orm dijo para lograr un gobierno mundial es necesario erradicar de la mente de los hombres su individualismo, su lealtad a la tradición familiar, su patriotismo nacional y sus dogas religiosos. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Mientras estemos atentos y al tanto de todo.